Pienso que un sueño paracido no volverá más Y me pintaba las manos y la cara de azul Y de proviso en el viento rápida me debo Y me he hecho volar en el cielo infinito Volaré, oh, oh, cantaré, oh, oh, oh Me blue, dipinto de blue, feliz de estar en azul Y volando, volando feliz me encuentro malo, malo que el sol En el playa, en el mundo, sale con el paso de mí Una música dulce tocaba solo para mí Volaré, oh, oh, cantaré, oh, oh, oh Me blue, dipinto de blue, feliz de estar en azul Y de proviso en el viento rápido me llevo Y me he hecho ir a volar en el cielo infinito Volaré, oh, cantaré, oh, cantaré, oh, cantaré, oh Y de proviso en el campo Cantare Oh 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 Nel blu Distinto di blu Felice Vitare la su Tutti di blu Tutti di blu Tutti di blu ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!